B 할erle feo me parte de este papo � Seth Daya vamos a salir todo mi know con un poco de to Debe ya Debe ya Debe ya Te bellaquear, 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 te bellaquear. ¿Qué tú pa' bailar lobo? Yo no me quito, tú sabes cómo lo meto, cómo se trata de sexo, mami yo soy un nope de sol. Precinta la amiga, que ella sí que sabe de eso, madame ella es citofena, probando que lo me suelto. Ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere Segunda edición Los cabrones del perreo ¿Qué? Pa' que sienten regatá, 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 regatá Pa' que sienten regatá, regatá, regatá Pantá de Bisc, ya te dije Carmea lo que está caliente Pa' que tu me escuches a todos los bloques Diga la cruzada, la emoción